bienvenidos al canal de andro tal bienvenidos al análisis de este alimentador power delivery 3.1 de la marca call un alimentador que destaca por su potencia hasta 140 vatios que nos va a poder ofrecer a través de las dos salidas que tiene tiene una salida como he dicho compatible power delivery hasta 3.1 y un máximo de hasta 140 vatios y luego además tiene una salida quick charge que en este caso bueno pues sólo nos permitiría un máximo de alimentación de hasta 18 vatios vamos a hacer un boxing vamos a ver el contenido de la caja vamos a ver un poquito las especificaciones y luego pues os mostraré un poquito del funcionamiento del alimentador la parte trasera bueno la marca es como como estáis viendo en la parte trasera tenemos un poquito las especificaciones del dispositivo que como os he dicho bueno pues nos ofrecería un máximo de hasta 140 vatios a través de sus puertos power delivery bueno pues trabaja a 100 voltios o a 100 o 240 220 o sea vamos a poderlo llevar a diferentes países y en cuanto a las salidas power delivery pues partimos desde los cinco voltios hasta los 3 amperios vamos subiendo 9 voltios 3 amperios 12 voltios 3 amperios 15 voltios 3 amperios 20 voltios 5 amperios 28 voltios 5 amperios y un máximo de hasta 140 vatios esto nos viene muy bien porque vamos a poder alimentar sobre todo los portátiles actuales que como sabéis muchas veces ya vienen con carga o con cargador si con puerto usb de tipo c y esto nos va a permitir con este alimentador estar cargando por ejemplo nuestro portátil y además también nuestro smartphone o sea que es un detalle a tener en cuenta y como he dicho en la parte de quick charge bueno pues tendríamos desde 5 voltios a 3 amperios y hasta los 12 voltios 1,5 amperios como he dicho también con un máximo de hasta 18 vatios de potencia máxima esos 140 vatios serían el máximo es decir si estamos alimentando un a un smartphone con la toma quick charge después que sepamos que no llegaremos entonces a esos 140 pero ya os digo que la mayoría de los portátiles no necesitaremos tanta potencia para poder cargarlos y bueno pues también nos habla del contenido de la caja que viene el propio cargador y el manual de usuario en cuanto a los colores disponibles pues está en color blanco y en color negro la unidad que tenemos es en color blanco y nada vamos a abrirlo la verdad que se nota que es un equipo pesado ya he tenido la mano se nota que es pesado pero hay que tener en cuenta que ya os digo que es un equipo muy potente y que la verdad que yo creo que me va a dar muy buen resultado sobre todo para cuando vais de viaje o que es poder cargar varios dispositivos a la vez o de diferente tipo bueno pues sacamos la caja damos las pestañas y tenemos alimentador sacamos este protector y estaría la el manual de instrucciones una tarjetita que nos da la gracia tenemos unos teléfonos de atención al usuario y unos correos electrónicos por si tenemos algún problema puedes poder resolverlos y luego pues tenemos aquí una pequeña guía de usuario en estas de tipo acordeón nos muestran las diferentes salidas la power delivery delivery que es de tipo usb-c y luego pues el clásico puerto usb-a que es el que es de tipo quick charge nos indica los diferentes led y los colores que tendríamos en función de lo que esté haciendo las características técnicas que hemos visto antes los tipos de enchufe y luego en diferentes idiomas pues como ponerlo en funcionamiento que de por sí ya muy sencillo viene también en castellano ya que no os preocupéis nos dice que en castellano con este el cargador de pared a una toma de corriente luego con este su dispositivo al cargador de pared con el cable de carga la carga comenzará automáticamente desenchufe bueno pues el cable cuando termine no nos viene creo que ningún cable en el propio alimentador tenemos que tener los nuestros propios y luego nos dice que el indicador led permanecerá iluminado una vez conectado a la toma de corriente y aquí en esta parte de aquí pues nos habla de las ganas de la garantía del equipo y bueno vamos a verlo ya directamente ahora es que es compacto pero bueno pues dentro de eso tiene un tamaño respetable pero ya os digo que es que es debido sobre todo a la potencia que nos ofrece esos 140 vatios yo hasta ahora en los que había aprobado eran de hasta creo recordar de 100 vatios y este sería el más potente hasta el momento aquí en la parte inferior bueno pues tenemos también un poquito las características que ya os he detallado antes que venían en la caja así que por ese lado no os preocupéis y luego bueno viéndolo por la parte trasera pues tenemos por un lado donde pone pd es el puerto power delivery de qc pues el quick charge los dos vienen con un fondo de color verde vale y nada pues sólo me quedaría la verdad que ponerlo en marcha probarlo voy a hacer pruebas alimentando el portátil que tengo de xiaomi que se carga mediante puerto usb tipo c y también algún smartphone a la vez también probaré a cargar directamente con el producto power delivery algunos de los smartphones también directamente para ver si me lo detectan como carga rápida y ver cuánto conseguiría y si emula más o menos las cargas rápidas que ofrecen los fabricantes de los propios smartphone bueno antes de que podáis verlo en funcionamiento como se ha comentado en la parte inferior tenemos algunas de las especificaciones y en este caso están ampliadas respecto a lo que nos aparece en la caja en la parte inferior tenemos tanto lo que es la potencia como los voltajes el amperaje y el voltaje y además en cada uno de ellos nos indica nos indica el máximo número de vatios por ese digamos cuando switch a ese modo de trabajo que os lo detallo ahora mismo para que os hagáis una idea en las salidas power delivery tenemos desde esos 5 voltios 3 amperios y nos da hasta 15 vatios máximo pasamos por 9 voltios 3 amperios 27 vatios 12 voltios 3 amperios 36 vatios 15 voltios 3 amperios 45 vatios 20 voltios 5 amperios 100 vatios y tenemos un máximo de 28 voltios a un máximo de 5 amperios y en total esos 140 vatios de potencia en cuanto al quick charge como veis pues tenemos 5 voltios 3 amperios 15 vatios 9 voltios 2 amperios 18 vatios y también 12 voltios 1,5 amperios 18 vatios esos son los diferentes modos de carga que nos van a permitir nuestros dispositivos si están optimizados para ellos bueno pues el cargador automáticamente debería switchar para aprovechar al máximo las capacidades de carga de dichos dispositivos también antes de nada deciros que estos cargadores de tipo power delivery que ofrecen estas potencias están basados en una tecnología que se llama de nitrurio de galio por eso se llaman veréis también el diminutivo n gal es una tecnología que hace que funcione muy bien se calienten mucho menos sean más eficientes energéticamente y ocupando bastante poco espacio para la potencia que nos ofrecen así que recordar los nitrurio de galio o n gal bueno comenzamos con la parte práctica de la prueba de nuestro cargador con de 140 vatios con poder libre 3.1 cuando como veis al final he contestado dos cables de color blanco uno está al puerto usb al quick charge es un cable de los teléfonos de huawei que bueno como soportan su carga rápida hasta 66 vatios son cables que soportan entre 5 y 6 amperios de potencia y luego en el puerto usb power delivery tengo el cable que os comenté antes que eso para daría también hasta esos 10 amperios de potencia o de carga así que con eso cubrimos que podamos ofrecer la máxima el máximo rendimiento con estos cables el alimentador y a estos teléfonos con los que voy a hacer la primera prueba el de la izquierda es el huawei mid 40 pro y el de su derecha es el xiaomi 12 pro vamos a conectar en ambos teléfonos los dos tipos de cargador y vamos a ver en cuanto variaría la carga de los mismos en el caso huawei está al 67 por ciento porque antes de hacer la prueba pues no no he podido rebajar la batería que tenía la autonomía y bueno que sepáis que cuando los teléfonos están cerca de su máxima carga van modificando un poquito en la velocidad a la que cargan siempre se ha ralentizado un poquito vale entonces que sepáis que siempre cuando el teléfono está más bajo de carga carga más rápido y cuando conforme va llegando al límite digamos máximo bueno pues va ralentizando sacar un poco para no ir forzando las baterías para ir las cuidando y sobre todo que no sufran de calentamientos en el caso del xiaomi pues lo tengo ahora mismo al 37 por ciento si mal no recuerdo y bueno pues también vamos a ver cuánto está la idea en cada caso y vais a ver que en los dos dispositivos vamos a poderlos cargar simultáneamente vamos a comenzar con el de xiaomi voy a coger el alimentador 10 amperios que está en el power delivery y vamos a ver cuánto tardaría nos dice que tiene 8 horas 30 minutos de autonomía conectamos el alimentador veréis que detecta una carga rápida hasta el 37 por ciento y veremos que nos hace rápidamente el cálculo del tiempo que tardaría en cargarse completamente en este caso me está diciendo que estaría una hora y 12 minutos en pasar de este 37 por ciento que está actualmente hasta ese 100% vamos a cargar el de huawei y como es un alimentador que tiene hasta 140 vatios no vamos a tener el problema de alimentarlo también lo cargamos con el lanzador del conectado el usb nos detecta que esta es una carga rápida y que en unos 40 minutos pasará a cargar el 67 por ciento al el 100% en este caso no tenemos las cargas supercharts o no soporta la carga supercharts que nos ofrecen los cargadores de huawei pero no dentro de eso sigue siendo una carga rápidas lo veis aquí que pone carga rápida eso que habéis visto cuando he conectado este que éste ha dejado de cargar y luego ha vuelto a continuar es normal cuando con esta es una alimentadora adicional a estos cargos de sportwear delivery bueno pues lo que hacen es de nitrullo de galio lo que hacen es que switch en y dividen ya la potencia en las dos tomas o incluso hay algunos cargadores que tiene hasta cuatro tomas entonces que veis que es normal siempre va a parar durante un segundo y luego a retomar la alimentación en este caso de ambos dispositivos vamos a hacerlo al revés vamos a intercambiar las alimentaciones vamos a alimentar con el power delivery al teléfono de huawei a ver si varía la velocidad de cargado y en este caso vamos a cargar con el power delivery el teléfono de xiaomi vamos a quitar uno y vamos a quitar el otro recordad que aquí ponía una hora y algo para una hora y veinte minutos para la carga completa y aquí nos quedan cuarenta y un minutos aproximadamente hemos quitado los dos y vamos a switchar vamos a conectar el power delivery al teléfono xiaomi al 12 pro como veis no dice mi turbo charger ha detectado como si fuera el cargador original de xiaomi o un cargador de xiaomi pero si os dais cuenta nada más en cargar antes no está decía que iba a tardar una hora y veinte minutos aproximadamente y cosa rara nos ha detectado como si fuera un cargador rápido de xiaomi pero la carga rápida mi charger bueno pues nos está tratando casi el doble un dos horas y veinte minutos en llegar de este 37 38 que está actualmente al 100% vamos a conectar el conector power delivery al teléfono de huawei recuerda que nos decía que eran unos 41 42 minutos la carga completa conectamos el limitador está haciendo el cálculo y bueno pues si os dais cuenta en el caso del teléfono deseo de huawei no ha modificado el tiempo de carga nos sigue indicando que van a ser aproximadamente unos 41 minutos el tiempo total de pasar de este 67 por ciento al 100% y en el caso del teléfono de xiaomi pues como veis sigue estando en esos en esas dos horas 21 minutos o 22 minutos aproximadamente bueno justo cuando iba a desconectar los cables ha cambiado la velocidad de carga de nuestro xiaomi os dais cuenta que ha pasado a 0,35 horas o lo que es lo mismo 35 minutos o sea que es definitivamente si ha detectado ese formato de carga mi charger y ha reducido muchísimo el tiempo de carga os haya pasado a 35 minutos a muy poco tiempo casi lo mismo que el teléfono de huawei pero en este caso estamos al 67 por ciento y en este caso estamos en el 30 y tanto en el 39 por ciento ya va a ir bastante bastante rápido o sea que digamos que ha necesitado unos minutos un par de minutos o tres para detectar esa carga adaptar la carga del dispositivo y rápidamente cambiar al modo de carga como es está soportando con gracias al puerto de carga quichar no recordad que no estaba conectado al otro puerto está conectado al quichar bueno pues esa velocidad de carga más rápida mi charla y ha pasado a cero o realmente a 35 minutos en el caso de huawei seguimos en esos 41 minutos bueno pues llega el turno de probar el cargador en el portátil en este caso es el xiaomi de 13 pulgadas y vamos a cargar también a seguir con la carga de los smartphones ahora mismo mi portátil tiene una carga aproximada de un 57 por ciento dice que tengo una autonomía de una hora 42 minutos pero lo que voy a hacer es conectar el cargador power delivery en su portuosa de tipo cero en este caso no voy a poder utilizar el cargador o el conector del usb a porque recordad que tiene un máximo de 18 vatios estos portátiles necesitan alimentadores mucho más potentes entonces bueno pues vamos a conectar directamente en la clavija power delivery el puerto usb al portátil y vamos a ver que nos indica cuánto tiempo de carga tendría cuánto tiempo tardaría en cargarse completamente si me voy al portátil ahora mismo me indica me sale el simbolito del enchufito con lo cual está cargando el portátil sin ningún problema el led si lo hubieseis bueno pues está iluminado de color rojo lo que nos indica que también está cargando y bueno no sé si lo veis bien en la grabación pero me está indicando que voy a tener cargado el portátil aproximadamente bueno dice que están 56 por ciento disponible está cargando todavía no me dice cuánto tiempo va a tardar en cargarse completamente pero bueno vamos a dejarlo y cargando y ahora veremos si va cambiando mientras tanto lo que sí voy a hacer es conectar los smartphones y vamos a ver cómo van cargando vamos a conectar primero el teléfono es a mí el xiaomi 12 pro al conector usb nos debería salir también como veis el simbolito del mi turbo charger ha detectado la carga rápida del conector quick charge como ocurre ocurrió en la anterior prueba me dice que va a tardar dos horas 20 minutos para saber que esto va a cambiar en breve pero bueno también el portátil sigue cargando vale sigue apareciendo el enchufito y él sin la animación de la batería bueno pues sigue en movimiento con lo cual el portátil sigue cargando ya está al 57 por ciento hemos conseguido un 1% adicional y nuestro por nuestro smartphone también está cargando vamos a esperar un poquito para ver cuando cambia y detecta ya lo veis que ha cambiado automáticamente y ya ha pasado de esas dos horas 20 minutos a 0,34 horas bueno realmente 0 horas y 34 minutos es lo que va a terminar tardar en cargarse nuestro smartphone como veis estamos cargando nuestro portátil ya os digo yo que este portátil tiene un consumo bastante goloso y estamos cargando el smartphone eso también nos va a permitir cargar cualquier ipad si tenemos un adaptador usb-c o de usb-a al lightning o cualquier otro dispositivo que admita cargas por vía usb y ahora bueno vamos a conectar el mismo alimentador a nuestro huawei y bueno vamos a ver que también carga obviamente y bueno pues nos sigue indicando esos 40 minutos que estaban cuando realice la última prueba sigue al 67 por ciento así que bueno pues aproximadamente en 41 minutos acabará de cargar como habéis visto en este caso no nos está detectando la carga rápida de huawei y bueno pues lo sigue una carga rápida pero no tan rápida como los 66 vatios que es capaz de soportar este smartphone y que la verdad es que es una auténtica pasada cuando lo conectamos y vemos como el porcentaje va cambiando en tiempo real a una velocidad alucinante pero bueno lo importante es que veáis que el cargador funciona bastante bien es muy compacto y sobre todo esos 140 vatios que es capaz de ofrecernos que nos va a cargar cualquier tipo de dispositivo vamos a ver cómo va ya ya nos está indicando que en una hora y ocho minutos estará cargado completamente lo que os comenté tenía que durante hacer unas estadísticas del tiempo de carga y bueno pues ya nos dice que en una hora y 28 en una hora y ocho minutos estará completamente cargado bueno que se han parecido las pruebas de este cargador cobalt power delivery 3.1 y capacidad de 140 vatios la verdad que el funcionamiento ha sido bastante correcto me ha gustado mucho sobre todo que es un dispositivo muy compacto lo vamos a poder llevar en la mochila en la maleta y nos va a permitir como he dicho cargar dos dispositivos a la vez como habéis visto ha sido capaz de cargar el xiaomi con la carga rápida de xiaomi ha visto cómo ha avanzado ha pasado de esas dos horas y pico que me decía que iba a tardar en cargarlo a poco más de 30 minutos en el caso del huawei bueno pues si ha detectado una carga rápida pero no la carga rápida de huawei que bueno pues habrá que seguirla utilizando con su propio cargador en cuanto al portátil bueno pues también ha visto que me lo ha cargado bien a una velocidad correcta la misma en principio que era en su adaptador pero con la ventaja de como he dicho pues puede utilizar o cargar dos dispositivos a la vez en vez de uno solo con el cargador del equipo bueno os dejaré de transformar los enlaces en la descripción del vídeo a ver si queréis comprar el el transformador en la página web oficial de cobalt está en torno creo recordar unos 80 dólares más o menos también os dejaré enlaces a aliexpress donde también lo vais a poder comprar el precio de euros sale si mal no recuerdo unos 53 euros 54 euros lo que es es solamente el propio adaptador y si lo compras además con cables power delivery de pone 100 vatios pues os sale un pelín más caro pero la verdad es que es un precio también bastante respetable y muy llamativo en principio nada más que sepáis que todos estos cargadores de nitrulo de galio bueno pues cuentan con diferentes sistemas de protección vale para evitar que puedan quemarse que puedan dañar los dispositivos por temas térmicos también protección térmica por sobrecargas o sea que en ese sentido no no os preocupéis porque no vais a encontrar ningún problema yo he probado varios cargadores pero como os dije no he probado nunca uno con una potencia máxima de 140 vatios he probado varios de 90 de 100 uno de 120 pero la verdad es que me ha gustado bastante el rendimiento que me ha dado este adaptador en principio creo que no hay nada más si tenéis cualquier consulta o lo que sea bueno me lo podéis dejar en la zona de los comentarios y yo intentaré resolverla lo más rameado posible y nada más espero que os haya resultado interesante o que os haya resultado llamativo este cargador y como siempre bueno pues animados a si os ha gustado el vídeo os ha resultado interesante darle un like que comentéis cualquier cosa no os preocupéis intentaré contestar a todos que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y animados también bueno pues a que lo compartáis con vuestros amigos con vuestros familiares o en las redes sociales para que nos hayan conocido un poquito mejor así que nada más estad atentos y muy poco ya volveré a tener más vídeos en el canal y un tiempo un parón un poquito con algunos problemillas familiares pero ya os digo que voy a empezar a subir otras vídeos al canal y lo mantendré mucho más actualizado un saludo y nos vemos pronto hasta luego